Horóscopo de Tauro para hoy, sábado, 11 de noviembre de 2023. Tendrás que esforzarte para sacar todo tu trabajo adelante, Tauro, céntrate. Si buscas algo que cambie tu vida, estás en el camino de encontrarlo. Tus proyectos andarán muy bien hoy, cosecharás más de un éxito. En el amor, si has iniciado una relación hace poco, las cosas te irán bastante bien. Tu vida se volverá más estable, estás entrando en una etapa de asentamiento. Intenta evitar los problemas familiares, ahora debes pensar más en ti, tu salud te lo está reclamando. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.